Desde hace ya un buen rato me he dado cuenta de que con este tema la comunidad está bastante dividida, ya que por un lado están las personas que no es que lo afirman, sino que te aseguran que Zoro es muchísimo más poderoso que Lo, mientras que por otro lado están los que opinan totalmente en contra y por ende, la razón en este debate no se puede compartir. ¿Quién es más poderoso actualmente? ¿Roro no a Zoro o Trafalgar Lo? Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. Lo primero que debemos tener bien presente son los puntos fuertes de ambos para hacer la comparación, por lo que empecemos con el cazador de piratas. Desde lejos lo que más resalta de este es su poder ofensivo, y esto es gracias a los power-ups que este recibió en el arco del país de Wano. Recordemos que ahí obtuvo a Enma, una espada con la que fue capaz de herir a Kaido, y este tenía una defensa sumamente poderosa hasta el punto de condicionar todos los enfrentamientos que tuvo hasta que se le derrotó. Pues bueno, Zoro con dicha espada fue capaz de amplificar su poder hasta el punto de poder hacerle daño con sus ataques, y eso lo vimos en el momento en el que activó a la Sura para defender a Luffy del emperador, momento en el que le reabrió la cicatriz que le hizo Oden en el pasado. Pero además también lo vimos cuando lo intentó atacar a la distancia, y claro, aquí no llegó a hacerle daño, pero no porque el ataque no tuviera la fuerza suficiente, sino porque Kaido tuvo que esquivarlo tras la advertencia de Big Mom, demostrando así que con ataques menos extremos también puede realizar daños bastante considerables. Y luego tenemos su Haki del conquistador avanzado, el cual aprendió a utilizar en su pelea contra King. Este recurso es a mi parecer el mejor que tiene el personaje en la actualidad, ya que es la ofensiva definitiva, puesto que solo se puede contrarrestar empleando el mismo recurso para frenarlo, es decir, un ataque con Haki del conquistador avanzado solo puede ser frenado con otro, tal como vimos con el choque entre Shirohige y Roger. Pero volviendo a Zoro, esto hace que tenga una ofensiva sumamente envidiable, puesto que con ambos recursos es capaz de cortar prácticamente lo que sea. Y por último también está su resistencia bastante resaltante, la cual demostró tener al sobrevivir luego de frenar momentáneamente el ataque que Big Mom y Kaido le lanzaron al resto de Supernovas en la azotea. Si fue capaz de sobrevivir a eso, sería capaz de recibir una amplia variedad de ataques de menor potencia y luego seguir luchando. Pero mucho Zoro, pasemos ahora a hablar de Lo. En el caso del cirujano de la muerte, el factor que más resalta es su versatilidad. Y es que en su combate contra Big Mom este demostró ser un rival sumamente complicado contra el que luchara, sobre todo si quien le enfrenta es un rival con poca movilidad. Lo es capaz de moverse libremente por todo el terreno del combate en fracciones de segundo gracias a su fruta. Y esto le permite atacar al rival en sus puntos más vulnerables con una ofensiva bastante resaltante. Y es que a pesar de que su dominio de haki no se ha destacado, las técnicas que ha desarrollado con su Akuma no Mi hacen que realmente no lo necesite, ya que puede generar daños internos bastante importantes con su Counter Shock, con el cual hirió gravemente a Doflamingo en Dress Rosa y dañó considerablemente a Kaido en la azotea. Y si la cosa se pone ruda, también puede aplicar su Despertar y aplicarle un Shock Wild a su rival, el cual aumenta la potencia de la descarga eléctrica aplicada con la técnica anterior. Esto sin contar que si el enemigo está dentro de su room y es alcanzado por sus ataques, este terminará siendo cortado completamente, tal como sucedió con Vergo, que a pesar de ser un usuario excepcional de haki de armadura, terminó siendo vencido por el ataque de Lo, demostrando así que en este caso particular, el haki no contrarresta a esta fruta, a menos que tengas una voluntad gigantesca como la de Kaido y Big Mom, puesto que el propio Lo mencionó en la azotea que era incapaz de separarles transportándoles a lugares distintos con la misma debido a esa razón. Pero para hablar de limitantes, mejor pasemos a los puntos débiles de cada uno. Y si empezamos con Zoro, la cosa está bien clara, puesto que su mayor punto débil es la movilidad que éste posee. En mi video anterior mencioné que Zoro era bastante lento en comparación a la mayoría de combatientes de primer nivel, comparándolo con Kaido y Shanks, y muchos creyeron que estaba queriendo decir que Zoro es lento. Y a ver, es lento sí, pero en el nivel en donde los personajes ya son extremadamente rápidos. Pero bueno... El punto aquí es que a Zoro se le dificulta muchísimo trasladarse por el terreno de combate en medias y largas distancias. Esto hizo que Kingu, por ejemplo, manejara el ritmo de su pelea, realizándole mucho daño al espadachín gracias a ello. Y esto también fue gracias a que Zoro no posee haki de observación avanzado. Con esto al menos hubiera podido cubrirse mejor de dichos ataques al ver el futuro empleándolo, pero tampoco lo tiene. Ahora, lo que sí tiene es un arma brutal de doble filo, y es Enma. Ya en el punto anterior mencionamos sus puntos buenos, pero los malos es que le drenan bastante rápido el haki a Zoro. Esto hace que no se pueda mantener usándola en su máximo nivel durante mucho tiempo, como vimos en su pelea con King, donde tuvo que verse forzado a acabarla rápidamente luego de haber aprendido a utilizar ese poder de buena manera. A diferencia de Luffy, por ejemplo, que es capaz de mantenerse en combate durante periodos de tiempo prolongados usando su haki del conquistador avanzado. Esto hace que la resistencia de Zoro sea relativa, ya que, sí, es capaz de aguantar muchísimos golpes, pero si quiere atacar en su máxima potencia se quedará sin haki rápidamente. Y este recurso es indispensable para defenderse también. Ahora, si hablamos de Loh, obviamente el pie del que más cogea es su resistencia, puesto que es sumamente vulnerable al daño físico. No es un secreto para nadie que entre todos los supernovas el azotearlo seguramente era el más vulnerable en ese aspecto. Y esto, a estos niveles tan altos en los que nos encontramos, sale muy caro, porque le pueden dejar fuera de combate con un golpe bien dado. Más aún cuando este tampoco tiene haki de observación avanzado para poder predecirlos y esquivarlos. Además, también se debe mencionar que el despertar de su fruta le genera bastante desgaste, quizás no al nivel de Zoro con Enma, puesto que Loh se mantuvo en combate durante mucho más tiempo contra un Yonkou que Zoro contra un comandante, luego de activar sus respectivas habilidades definitivas. Pero igual no deja de ser un arma de doble filo, y ojo, aquí hago énfasis en que estoy hablando de su despertar, ya que con el uso normal de su fruta, este demostró que ahora sí que puede mantenerse usándola constantemente durante largos periodos de tiempo, ya que, bueno, estuvo durante toda la guerra de Onigashima usándola, no como en Dressrosa, por ejemplo, donde sí que le vimos bastante desgastado por usarla en su pelea contra Doflamingo. Y antes de continuar, les comento brevemente que la pestaña de miembros está activa en el canal. A través de ella pueden apoyarme con una pequeña donación mensual. Además, así podrán desbloquear los emojis exclusivos de esta comunidad. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Y aquí yo perfectamente me podría poner a contarles un fanfic en donde me imagine un enfrentamiento entre ambos personajes para concluir este video con un vencedor. Cosa que sería bastante arbitraria, porque si me gusta más Loh, me imaginaría un combate en donde ganase Loh. Ahora, si me gusta más Zoro, haría lo mismo, pero con Zoro. Por lo que preferiría ir un poco más allá. Y es que, si nos fijamos en cómo la obra los ha tratado últimamente, nos podremos hacer una idea de quién está por encima del otro. Por lo que si recordamos lo que sucedió en Dressrosa, arco en donde ambos personajes tuvieron enfrentamientos bastante interesantes, Zoro por un lado salió victorioso de su pelea contra Pika, ya que no recibió ninguna herida grave e incluso pudo seguir actuando libremente luego de haberla derrotado. Pero este necesitó de ayuda externa para poder salir victorioso, ya que su poca movilidad no le permitió alcanzar a Pika por sí mismo. Y mientras que Zoro requirió de ayuda para vencer a un oficial de Doflamingo, Loh fue capaz de mantenerse en un combate uno contra uno contra el propio Dofi e incluso llegó a causarle heridas graves con las que casi se lo raja. De no ser porque este era un usuario obseccional de su fruta, y logró regenerarse a sí mismo con su habilidad, demostrando así que si Loh se hubiera visto en una situación de enfrentarse a cualquier oficial, le hubiera podido derrotar sin ningún tipo de ayuda. Ahora bien, si avanzamos a Wano, aquí mientras que Zoro se enfrentaba contra King, combate del que salió bastante mal, aunque esto también se debe a los efectos secundarios de las medicinas que tomó para recuperarse del daño que recibió en la azotea, sin embargo, no se puede negar que dicha condición no le afectó durante el combate, por lo que en igualdad de condiciones ya le costó ganarle a un primer comandante de un Yonkou, mientras que Loh sí que le ganó a un Yonkou, con ayuda de Kid, ciertamente, pero es que la diferencia entre un comandante de un Yonkou y un Yonkou es bastante grande, ya que no nos olvidemos que entre ambos está el puesto de almirante de la marina, que son más fuertes que los comandantes, pero más débiles que los emperadores, y Loh, gracias a estar peleando junto a Kid, fue capaz de hacer lo que un almirante de la marina no podría hacer por sí solo, y a lo que quiero llegar es que la historia nos ha ido indicando desde que los dos personajes han luchado por un mismo objetivo, que Loh siempre le hace frente a las amenazas mayores, lo cual le pone por encima del espadachín, y ojo, con esto no quiero decir que Loh siempre será más fuerte que Zoro, porque a fin de cuentas estamos en una obra donde la ambición es un factor clave para la progresión de los personajes, y el sueño de Zoro es mucho más difícil de conseguir que el de Loh, porque depende de sí mismo enfrentándose al rival más fuerte de su clase, dudo mucho que al final de la historia Loh termine siendo más fuerte que Mihawk, en cambio que Zoro lo haga es parte de su sueño, y eso debe cumplirse, por lo que de momento el señor que ha derrotado a una Junko es más fuerte entre los dos, y aclaro, de momento Zoro le terminará superando, pero eso ya en un futuro, así que sean pacientes fanáticos del color verde, pero en fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan el siguiente que suba, por aquí les dejaré uno en donde hablo de los Mugiwara que son capaces de enfrentarse a Kizaru, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos, en el siguiente video.